gente que dice, no pero el que cambia es el Espíritu Santo y yo digo, seguro el que cambia es el Espíritu Santo porque tú no le permites que te cambie alabado sea Dios en el Estado a su nombre a su nombre yo estoy hablándoles a ustedes, mi amado hermano desde el principio desde el día en el cual el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén Dios señaló el principio, allá en el principio no ahora, allá, allá en el principio allá en el huerto del Edén Dios señaló como iba a ser esto y él dijo, va a haber una guerra y la guerra va a ser entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente la guerra va a ser entre aquellos que le me sirven a mí y los que no me sirven a mí la guerra va a ser entre aquellos que le van a servir a mi hijo y los que van a querer seguir buscando al diablo, la guerra va a ser entre los que tienen el espíritu y aquellos que están en la carne la guerra va a ser entre el espíritu y la carne hay una batalla y en esta guerra no se puede ser neutral no se puede